con mucho amor para fernando de los hermanos el mejor llegaste de la lejana pampa argentina a esta tierra chiclayana siguiendo a la chiquitina de una familia norteña que te acogió en el hogar con el aprecio sincero al sentir tu amor verdadero por la hermanita menor por la que todos tenemos la más grande admiración hoy el paso de los años vemos con un menso orgullo la familia que has formado por eso decimos que mereces ser amado y como profesional eres bien considerado por tu dedicación y tu empeño recibe en esta ocasión fecha de tu natalicio este homenaje pequeño pero lleno de la más grande estimación y del cariño sincero feliz cumpleaños don fernando reciba de mi parte un fuerte abrazo mis mejores deseos que sigan los éxitos y todos los logros bendiciones y que lo pasen muy bonito el día de hoy cuídense mucho por favor hola tío fernando aquí con mi rodrigo y mi blanquita para desearte un feliz cumpleaños que le estás pasando fenomenal ya me imagino ahí con tus hijos con mitad carito dios quiera que el próximo año sea un reventón de romper raja desde aquí todo nuestro cariño igual rodriguito saludo a tu tío feliz cumpleaños tío un beso inmenso tío querido dios te bendiga a ti y a todos los queremos mucho feliz cumpleaños puñalito lindo que nos pase muy bonito al lado de mi hermana y de tus hijos y de todo corazón te deseo salud y felicidad aún en esta circunstancia un abrazo grande feliz cumpleaños tío feliz cumpleaños tío tu regalo está aquí el lunes te lo vamos a llevar y que cumplan un hermoso cumpleaños tío te extrañamos muchísimo y ahora tiempo de abrazarnos feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que la pases muy bonito muchos años más de vida mucha salud y que haya más linda siempre esta canción es para ti tío fer un fuerte abrazo un gran saludo de cumpleaños para ti que pases un precioso día y compañía de toda la familia tío yo acá acordándome siempre de las atenciones que has tenido acá ojalá pudiera estar allá pero de todas maneras de algún modo lo estoy feliz cumpleaños tío pero 4 de mayo carajo es un día pero es muy especial para todos nosotros para todos tus cuñados tus hermanos tus sobrinos todos toda la familia cumplida de mi alma te queremos un montón cumpita por ser un hombre tan bueno tan honesto tan leal así que palabras quedan de más hermano un fuerte abrazo que pase un bonito día rojo te extrañamos mucho pero ya llegarán tiempos mejores cumpita muchas gracias por tu salud cumpita salud hermano hola tío fernando que pases un feliz cumpleaños un fuerte abrazo que dios te bendiga pronto se acaba a la cuarentena cuídate saludos feliz cumpleaños ah 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 ¡Feliz cumpleaños, tío Fernando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases bonito! Fernando, que tenga un bonito día, que lo pase en casa, por las circunstancias no... no se puede salir, pero de todo corazón deseamos que lo pase hermoso con su familia. Tío Fernando, que pases un bonito día. No se puede estar presente, pero ya habrá oportunidad de juntarnos. Te deseamos un feliz cumpleaños, que la pases bonito con el niño de toda la familia. Un fuerte abrazo, tío. Te queremos. ¡Feliz cumpleaños, tío Fernando! ¡Feliz cumpleaños, tío Fernando! ¡Feliz cumpleaños, tío Fernando! ¡Feliz cumpleaños, tío Fernando! Espero que estés pasando un lindo día. Te deseo toda la felicidad del mundo y espero pronto poder estar juntos para festejar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío Fernando! ¡Salud desde Santiago de Chile! ¡Un fuerte abrazo! ¡Estamos justo para almorzar! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Que la pases bonito! ¡Felicidades! Tío Fernando, para saludarte por tu cumpleaños, que pases un bonito día al lado de todos los que te queremos. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Felicidades, tío! ¡Cumpleaños, Fernando! Espero que lo pases muy bien. Estoy muy contento. Y bueno, como dice tu hija, no tienes que pensar en la edad. Tienes que pensar en la juventud. Así vivirás más tiempo. Un abrazo muy fuerte. Filipe también te saluda. Está oyendo. Y como no te puedo hablar en español, me dice que te saluda también. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. ¡Feliz cumpleaños, Fernando! Ok. Y en francés, se dice, ¡Buen aniversario, mis voeux les plus sinceros! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡A Fernando! Fernando, queremos desearte en este día ¡Un feliz cumpleaños! Pásale bonito. Bendiciones. ¡Salud! Tío Fer, ¿qué tal? Te quería mandar un saludo desde acá, desde algún lugar recóndito del Perú, como mi mamá quiere hacer creer a las autoridades. Así que, nada, fue una época un poco complicada, pero estoy seguro de que ya nos podemos reunir muy pronto para, bueno, estar en tu cumpleaños, que es una de las épocas que más me gusta, porque me encanta mucho la comida que hacen ahí en tu casa, así que espero que podamos ponernos al día muy pronto. ¡Nos vemos, tío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío Fernando! ¡Un fuerte abrazo! ¡Que tengas un hermoso día! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío Fer! ¡Feliz cumpleaños, tío Fer! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo a la distancia! ¡Espero que la pases genial en tu cumple! ¡Lo más importante en este momento es tener salud! Y cuando pase toda esta jarana, toda esta vaina, vamos a hacer una señor cobranza, una cobranza coactiva, porque ya acabamos en el, creo que cuarto cumpleaños, con el de mi vieja ya van a ser cinco, pero bueno, son las condiciones que nos han tocado pasar en estos momentos, así que, a ponerle buena gana, una buena sonrisa, y ya nos estaremos volviendo a ver, tío, para festejar todo esto que estamos debiendo. Un abrazo de nuevo reiterado, ¡Feliz cumpleaños! ¡Hasta pronto, tío! Que nos crecen los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para morir, para volver a ser feliz. Este nuevo día, yo dejaré el espejo, y trataré de ser, por fin un hombre bueno, de cara al sol, jaminaré, y con la luna volaré, de cara al sol, jaminaré, y con la luna volaré. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Fernandito! Sabemos, sabes cómo te queremos, hermano, un dichoso y bello día, que Dios te acompañe siempre, que te bendiga, a ti, a toda tu familia, mi querido hermano. ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo fuerte a la distancia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Fernandito! Fer, un feliz cumpleaños, que lo pases hermoso en la cuarentena y todo, pero a pesar de todo, tómate un vinito. Desde acá, un saludo y un abrazo gigantesco, con música de la mejor. Chau Fer. Bueno, Fernando, muy feliz cumpleaños. Bueno, espero que mañana en mi nombre de presentación te tomes unas buenas cervecitas y por lo menos 20 más y que este no se cuente. Un abrazo.